En cadenas vivíes viví, en afrenta y orgullos viví, en cadenques escuchar el sonido a las almas valientes poder. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba Fidel y Enche! ¡Viva Cuba Fidel y Enche! La revolución cubana es la esperanza de la humanidad y, para decirlo más fuerte que nunca, en tiempos en los que el imperialismo amenaza a los pueblos, a los trabajadores y a las trabajadoras de todo el mundo. La rebeldía de Cuba, el aliento de la rebelión, es el que inspira lo que tenemos que hacer los pueblos de todo el mundo, que es acabar con un imperialismo agónico, pero que está dispuesto a morir llevándonos a todos a la tumba. La revolución cubana nos inspira, la bandera cubana es la bandera de la libertad y la lucha del pueblo cubano es la fuerza que nos mueve cada día. Con los pobres de la tierra pisada, quiero yo, mi suelo, Palestina, los arroyos, Latinoamérica, me encuentro clase, Vallecas, Cuba. Guantanamera, 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 ¡Viva Socialista! ¡Viva Socialista!